Toca borrar los mensajes Toca eliminar las fotos Toca no volver a hablar Porque ya no a nosotros Toca llorar por las noches Toca bloquear los recuerdos Toca no decir su nombre Que haga su trabajo el tiempo Toca desenamorarse Toca comenzar de cero Toca conocer a alguien Que me borre de la piel sus besos Toca levantarse de esta Toca andar cerrando ciclos Y agarrar la borrachera Pa' encontrar más rápido el olvido Toca aceptar que aquí no era Y actuar como desconocidos Toca desenamorarse Toca comenzar de cero Toca conocer a alguien Que me borre de la piel sus besos Toca levantarse de esta Toca levantarse de esta Toca andar cerrando ciclos Y agarrar la borrachera Y agarrar la borrachera Pa' encontrar más rápido el olvido Toca aceptar que aquí no era Y actuar como desconocidos Toca aceptar que aquí no era Y actuar como desconocidos Terá que aquí no era No doce Y actuar comougenio Gracias por ver el video